Así que han liquidado a Thatch. Mierda. Le superaban en número. No pude alcanzarlo. Que el diablo lo acoja era fiero, pero su corazón estaba dividido. Es difícil renunciar a la vida que conoces. Sí. Al idiota de mi padre le gustaba jactarse de que iba a adquirir un barco propio. Conseguiré un contrato de corso, Charlie. Tu viejo será capitán. Se ahogó en whisky sin navegar jamás. Escucha, Kenway. He estado dándole vueltas a ese plan tuyo. Ese observatorio del que siempre hablas. ¿Cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa. A bordo habrá un hombre llamado Roberts. Él nos guiará. Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana. Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas. ¿Qué rumbo llevamos? Buscamos barcos de esclavos. Cualquiera que trabaje para la Real Compañía Africana. No pretenderás traficar con humanos, ¿verdad? Por Dios, no, Ade. Ya deberías conocerme. Solo quiero información. Quiero saber dónde atraca el Princesa en su tiempo libre. ¿El Princesa? ¿Es de esclavos? Sí. Barbanegra me dijo que era probable que el sabio estuviera a bordo. ¡Concéntrate, muchachos! ¡Nos lo estarán huyendo! ¡Fuego! ¡Venga, tío! ¡Fuestos! ¡Disparemos! Capitán, Reina acaba de hundir una boleta mercante. ¡Mierda! ¿Ese animal no es capaz de seguirlo acordado? ¡Fuego! Debería estar cerca, capitán. ¡A favor, capitán! ¡Hay un hombre a flote allí! ¡No hundas el barco de esclavos, Kenway! ¡Hay 300 inocentes a bordo! Lo sé. Lo sé. ¡A favor, señor! ¡Aquí! ¡Hay un botín a flote! ¡Se aproximan problemas! ¡Goleta! ¡Llevan pabellón! ¡Menos vela! ¡Y salgamos del viento! ¡El trinquete de viento! ¡Aquí, capitán! ¡El barco de las clavistas se va! ¡Maldito sea! ¡Vamos! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Baterías listas! ¡Fuego! 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 ¡Que ha quedado matado! Intentaré acercarme. ¡Fuego! ¡Subid a bordo, muchachos! ¡Rápido! ¡Todo listo, remontad! Persigue a esos cabrones, Genkway. ¡Matería a los que han hundido mi barco! ¡Fuego! ¡Todo listo! ¡Ven lejos del fuerte, Capitán! ¡Esos cañones llegan lejos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esto es para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Hasta el último trapo ardido! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amarrad la javia y el juanete! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos impacto! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Agarraos! ¡Traedlos a su perdición! ¡Vamos a subir! ¡Buscad al capitán! ¡Venid aquí, rupianes! ¡Sin locas de esteregrados! ¡Pistolas y acero hacen más ruido que cuchillos y gritos! ¡Ven! ¡Ya me he hartado de todo eso! ¡Tú busca al capitán! ¡Agarraos! ¡Aarraos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este capitán afirma que el princesa zarpa de Kingston cada pocos meses. Muy bien. Marcaremos un rumbo. ¡Me habéis destrozado todo mi aparejo, macacos! ¡Me pagaréis por ello! ¡Mierda, Bane! ¡Oh, Charles! Estás hecho todo un mato. Deja de provocarme ya. Provocarte es mi pasatiempo favorito, Charles. ¡Muchachos! Veréis, los chicos y yo hemos celebrado un pequeño consejo mientras perdíais el tiempo con esto. Y han decidido que yo sería mejor capitán que unos insensatos como vosotros. ¡Te rebanaré el cuello, traidor! Y a este creo que lo venderé por 10 libras en Kingston. Pero no puedo arriesgarme con dos... ...piezas como vosotros. Lamentarás este día, Rakan. Ya lamento casi todos. ¡Amarradlos! Al agua. ¡Te destriparé, Jack Rakan! ¡Te abriré en canal! ¡Te arrancaré las tripas y me haré un puto laud con ellas! ¡Maldita sea! ¡Deja de gritar, Bane! ¡No sirve para nada! ¡Vaya, vaya! Pero si es el temible Edward Kenway quien habla. ¿Podría el señor capitán decirnos? ¿Cómo piensa sacarnos de este apuro con un navío sin velas ni timón? ¡Tierra el pico! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡Nos sirve para el appearlegen! ¡No sirve para nada! ¡Que de gritar, te Beatles porque tenemos la entrada de un navío sin velas! ¡Vamos a poder! ¿Por qué es esto? No te muevas. Me quedaré con las ostras que has encontrado. Pobre infeliz. Si te dignaras a echar un vistazo, verías que la isla está llena de comida. Estoy buscando patán. Encontré algo. ¡No! ¡No me sigas! ¿Me oyes? ¡No vengas tras de mí! ¡Maldito desgraciado! ¡No! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Sigues preso de la locura? ¿Locura? No hay locura alguna en un hombre que lucha para sobrevivir. No quiero hacerte daño, zoquete. ¡Hablemos esto como caballeros! ¡La cabeza me da vueltas con tanta palabrería! ¡Quédate ahí y déjame vivir en paz! ¡Lo haría si dejaras de hurtarme la comida y el agua que recojo! ¡No descansaré hasta que me devuelvas lo que me debes en sangre! Por ti salimos a buscar esclavistas y por ti Jack Rackham se llevó mi tripulación. ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡Dije que no me siguieras! Si es que has perdido el juicio... Un justo intercambio por haber encontrado estos trabucos y granadas. Escucha, Vayne. Podríamos cazar con esas armas. ¡Ja, ja! ¡Eso pretendo! ¡Irás al infierno! ¡No te escondas, Genguel! ¡Te descuartizaré! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Te destriparé! ¡No has... ¡Uy! ¡Tus condenados cuentos de hadas nos metisteis en este lío, Ken Wayne! ¡Que me hacen! ¡Si dejo que algo así vuelva a ocurrir! ¡Si sigues con esto, tendré que matarte, Vayne! ¡A ver si tienes sabayas! ¡Te estoy viendo, canalla! ¡Te veo perfectamente! ¡Eh! ¡Ah... ¡Solo uno de los dos saldrá de esta isla con vida, galés! ¿Por qué no pienso navegar de nuevo por un mundo donde tenga que ver tu fea cara? ¡Pienso hacerte pedazos, Kenway! ¡Irás al infierno! ¡Te descuartizaré! ¡No escaparás! ¡No has muerto! ¡Aquí! ¡Te destriparé! ¡Pienso hacerte pedazos, Kenway! ¡No te escondas, Kenway! ¡No has muerto! ¡Aquí! ¡No escaparás! ¡Eres un maldito bellaco, Bane! ¡Pisa verde! ¡Aún te queda la mitad del trabajo por hacer! ¡Maldita sea! ¿Es esta mi recompensa por creer en la integridad? ¿Por creer que una rata de sentina como tú podría mostrar sentido común por una vez? Quizá Cornigal llevará razón Quizá el mundo necesite hombres con ambición para evitar que gusanos como tú lo arruinen todo O quizá es que tú no tienes agallas para vivir sin arrepentirte de nada No me reserves un sitio en el infierno No pienso ir pronto El mundo no tiene algo ¿Qué pasa? ¿Yo creo que eso? ¿ Christianity O segundo verão? ¿Y dices que apresaste una goleta pesquera tú solo? Menuda hazaña, capitán. Al igual que lo fue recuperar mi bergantin. Una vez más, os debo una. Este ratero no aguantó ni dos meses con tu barco antes de volver arrastrándose a Nassau. Pidió el perdón de inmediato. No tuve elección, muchachos. Ese Rogers no paraba de seguirme. ¡Cierra la boca, Rackham! ¿Y bien? ¿Sigues detrás de esa esquiva fortuna? Sí, y estoy cerca. He oído que el sabio zarpará de Kingston en un barco llamado Princesa. Podrías dar un mejor uso a tu ambición, Kenway. Encontrémoslo juntos. No tengo paciencia para ti y tus místicos, Mary. Quiero probar la buena vida. Una vida fácil. Nadie que sea honesto tiene una vida fácil. Y lo único que se desencadena al desearla es dolor. Bueno, Rackham. Hora de retirarse. Los hombres carecen de un lugar donde putanear y emborracharse. Con ayuda de un poco de dinero abriría un establecimiento en condiciones. Habría ron para tumbar al más duro de los marineros. ¿Qué es lo que vas a querer hoy? Gracias por tu confianza, Capitán. Gracias por ver el video. ¡Fuera, Marres! ¡Cazad el viento! ¡A las zarcias, largas velas! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Desplegad gavia y juanetes! ¡Soltad velas, cara! ¡A las de la vida! ¡Soltad velas! ¡Soltad velas! ¡Soltad velas! ¡Suscríbete! 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 Y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Dijeron que andarían por aquí cerca. Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. Y los demás. Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!